¿Eres de quienes gustan de ese tipo de fragancias que tienen un lado más como salvaje y sensual? Si ese es el caso, quédate aquí porque a lo mejor este perfume te puede gustar. Hola, soy Gina y en este canal hablo de perfumes. Ya sea que busques uno nuevo o solo por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Sí. Hoy vengo con esta pequeña muestra de... Les voy a dejar la botella de todas maneras por aquí. La Panther de Cartier, la versión Parfait. Esta es la que se lanzó el año 2020 y la verdad es que ya llevo algunos días probándola. Entiendo que lo que encuentras aquí en Chile son las botellas de 75 ml, que es habitualmente el tamaño que maneja Cartier en sus botellas más grandes. Y está rondando los 130 dólares aproximadamente. No he visto formatos más pequeños, excepto por estas muestras. Esto es de 2 ml. En cuanto a su aroma, lo he usado ya casi todo. Es un aroma que me gustó bastante. ¿Por qué? Porque yo ya tenía la Panther en la versión de Parfum y también la Panther en la edición Suar. Las notas que lleva el Parfum es chavacano, musgo, osmanto, que es el olivo oloroso, patchouli, gardenia y almizcle. ¿A qué me huele a mí? Me parece una versión un poco más frutal por este chavacano y un poco más fresca podría ser que el eau de Parfum. Pero ambos son chifres, florales, muy parecidos. Cuando hablamos de Flanker, realmente aquí hablamos de algo que se parece al original. No es uno de esos Flanker que tú dices de ¿Qué es esto? No tiene ningún vínculo con la fragancia que se lanzó originalmente. En este caso sí. Y en ese sentido, te aconsejo, si esta es la primera reseña que estás viendo de esta fragancia, te aconsejo seguir buscando y mirando, porque yo estuve mirando otras reseñas, viendo en Fragrantica y otras páginas opiniones al respecto. Y tengo que decir que yo no opino, igual que muchas de las personas que han opinado o reseñado el perfume, porque para muchos el perfume, este Parfum, es muy distinto de la Pantera original, que es el eau de Parfum. Y la verdad es que para mí no es el caso. Yo encuentro que son muy parecidos. Estamos hablando de gardenia principalmente, con estos toques de chipre de ojo. Los aromas chipres son un aroma que tiene una parte floral, y acompañado normalmente de notas más terrosas, como habitualmente es el musgo de roble el que más se utiliza en estas composiciones. También puede ser el patchouli, que en este caso contiene ambas. A mí me gusta mucho la fragancia. ¿Qué huelo yo? Principalmente esto es una fragancia floral, muy agradable, con esos toques medio punzantes, un poco más terrosos, que tienen los aromas chipres. Me parece un aroma clásico, pero no me parece un aroma que esté pasado de moda. Creo que es una versión modernizada de los chipres, tal como lo fue para mí también la eau de Parfum. Me parece que son fragancias muy agradables. Si te gusta este tipo de aromas, si los conociste alguna vez, los aromas chipres estuvieron muy de moda en los años 80. Si tú los conociste en aquella época, esto viene a estar como reversionando a ese tipo de aromas de una forma muy agradable, que vale la pena probarlo. No es obviamente un aroma para todos los gustos, pero vale la pena probarlo. ¿Por qué se habla del felino? Por una cuestión de que la marca sí lo calificó. De hecho lo menciona como un floral felino. Hay aquí estos acordes chipre más la parte animálica que está dada por el almiscle. Que las notas animálicas tienen una parte que es intensa y que además ayudan a fijar los perfumes. Pero además unido a esta parte de chipre le da una intensidad a la fragancia y una presencia que es bastante... No es de pasar desapercibido. Este perfume no es para gente que busque no llamar la atención. No va por ahí. Y tiene también una connotación que es bastante de sensualidad. Así que en ese sentido sí. La Pantera en este caso es una buena representación de la parte como sensual, felina que puede tener el el perfumo. Y recomiendo probarlo por ningún motivo con Prasiegas. En cuanto a su comportamiento a mí me ha gustado bastante porque me está dando un mejor rendimiento del que tuvo la Eau de Parfum al menos en mi piel. Ahí tampoco coincido con muchos reseñadores y mucha gente que ha probado la fragancia porque he tenido una muy buena experiencia con el Eau de Parfum que les dura muchísimas horas en piel y con una muy buena estela o muy buena proyección. No es mi caso. El Eau de Parfum se pierde en mi piel en una hora y la que mejora el resultado es la versión Suar. Este viene a ser el mejor de los tres porque mi piel se mantuvo durante cuatro horas. La última la última hora yo diría que las últimas dos horas estuvo ya bastante a ras de piel pero lo podía seguir oliendo así que en ese sentido no tuve ningún problema me gustó y se mantuvo con una estela que tampoco es una bomba o sea al menos no en mi piel. Hay mucha gente que sí le dura la experiencia en piel de cada persona puede ser muy distinta mi caso claramente mi experiencia en piel con estos perfumes ha sido al parecer bastante distinta de lo que otras personas las plantean pero si voy a comprar esta fragancia lo más probable es que sí pero primero lo más probable es que me deshaga de la versión de Parfum pero sí me parece bastante interesante porque en el fondo ha sido la que ha tenido el mejor rendimiento en mi piel y además que su aroma insisto es muy agradable en cuanto al género la verdad es que este es un tipo de fragancia bueno hay mucha gente que el tema del género no le interesa yo siento que sí en mi cabeza uno tiende a clasificar las cosas yo lo clasifico más como femenino que masculino pero la fragancia es chipre por esta intensidad que tienen y creo que pueden ser como creo que le podrían interesar a un público masculino que no esté muy muy preocupado por el tema de de la clasificación esta de los perfumes o sea para los hombres que no se preocupan por ese tipo de cosas puede ser una muy buena fragancia para probar en cuanto a similitudes yo en la colección no tengo nada que se le parezca porque yo tengo algunos otros chipres ochenteros pero esto ya se diría que se diferencia bastante de aquellos chipres si de todas maneras se parece a esta es la versión SWAR y esta en la Panther es la versión EDP como les decía antes hay mucha gente que probablemente no va a estar de acuerdo conmigo ya lo vi en algunas reseñas y en algunos comentarios porque no consideran que el Parfum es un perfume muy distinto de esto y yo no lo veo así en mi caso para mí las tres fragancias se parecen muchísimo tanto que tener tener las tres a mí me parece que no es necesario yo quisiera comprar la Parfum únicamente porque me da un mejor rendimiento y esta que es la famosa la más famosa de todas la EDP seguiría a mejores manos y a una mejor piel porque la mía no resalta nada no dura nada es un rico aroma pero no no tiene un buen desempeño en mi piel así que puede ser descartable y en ese caso podría comprar el Parfum y por supuesto de esta otra que es la versión Swart no me voy a deshacer porque de las tres diría que es la que más me gusta y porque además ya es una fragancia que está descontinuada al parecer así que no me interesa deshacerme de ella creo que si tienes la posibilidad anda a las tiendas porque esto está en las grandes tiendas prueba las tres está también disponible la Eau de Toilette así que en ese caso sí serían las tres fragancias Eau de Parfum Eau de Toilette y Parfum prueba y ve cuál es la que a ti te gusta más y si es que tú también consideras que son totalmente distintas yo creo que no creo que son muy parecidas y son realmente flanquer el uno del otro por lo tanto tener ambas no me parece necesario pero eso ya depende del gusto de cada uno y del tipo de coleccionista que tú seas y si conoces alguna otra fragancia que se le parezca por favor cuéntame y a quién se lo recomiendo sobre todo a mujeres ya dije antes que también a lo mejor hay hombres que se podrían atrever pero yo lo veo más femenino pero un femenino con mucha personalidad esto es un femenino que no es para mujeres delicadas este es un femenino que no tiene la delicadeza de lo que uno pensaría cuando hablamos de feminidad no aquí no hay delicadeza esto es intensidad hay mucha presencia mucho carácter para gente que tiene mucho carácter y con probablemente puestos altos de trabajo creo que anda muy bien aunque esta no es una fragancia para llevar a la oficina es más bien para para actividades sociales sobre todo en las que se requiere elegancia pero al mismo tiempo sensualidad seducción atracción cosas por el estilo es decir una un cóctel una fiesta o también puede ser una reunión con amigos pero como te digo alguien que sabe que va a llamar la atención y si lograste llegar hasta este punto del video te lo agradezco un montón y nos vemos en el próximo bye bye bye